A mí cuando me dicen las cosas, pues yo miro cómo actúo, porque eso que andes difamando a una mujer, o no naciste de una mujer vos, no, sí, va entonces, para que andes difamando a otra mujer, yo no me voy a estar callando por protegerte a vos, ok, vaya, es que mira pues, cuando te andan grabando sos una santa paloma, cuando andas polvo ahí andas diciendo un montón de babosadas, está bien, si nos chingo yo, pues nos chingamos todos, claro, yo en mi persona ya no tengo por qué chingarme, vos también nos has hablado un montón, y que he dicho yo, que he dicho, no, ahí están los videos, ah vaya decímelo, que he dicho yo, si hasta de tu propia boca decías de la Sara, yo lo único que te decía, si a mi mujer que te venga a cocinar, lo único, pero que decías vos, que con Miguel aquí, con Miguel allá, a mí no me interesa la mujer esa, ajá, entonces para qué la estás mencionando vos, para qué la estás mencionando, si no querés que uno hable de ella, a vos si te cae mal que hables de, uno hable de tu esposa, pero vos hablar de otra mujer, ahí sí, tenés tu esposa, tenés tu hija, tenés tu mamá, tenés tu hermana, y andas difamando a una mujer, qué vergüenza, vergüenza también es eso, porque sos un hombre, tenés los huevos ahí que ni te sirven para nada, y andas diciendo algo de una mujer, a ver, porque sos, simplemente sos un marica, simplemente, porque andas metiéndote con las mujeres, sí, todo lo que quieras, sí, entonces nos vamos a mirar de mi mamá, ¿vale? a mi mamá miramos las caras, te vamos a ver si te ayudan, ¿vale? ¿lo podemos grabar? ¿se puede grabar? no me pregunto, porque a mí me llaman solo para grabar, para estar presente ahí cualquier cosa, porque mira, ahorita te veniste, a ponerte a la par de wilders, ¿por qué no te da fuego si te estás ahí? no quiero meter en problemas, ahora sí no te querés meter en problemas, cuando aquel día si veniste y entraste hasta aquí, me estuviste haciendo así, es que mirando acá te estoy haciendo una cosa, eso también de que vos haces cosas, ¿y te importan a vos? ¿te importan a vos? me importa, vos no hablas de mí, que no hablas de mí, pues ahí sí, ¿y qué he dicho de vos? ahí están en los videos, váyaselo, miren, a vos si te gusta que, a vos no te gusta que uno hable de vos, pero vos sí andas hablando de uno, si a vos no te gusta, andar metido en estos vergueros de los videos, no fue ni eso, es que no era video, Marvin, veniste a chingar aquí, cuando nosotros estábamos tranquilos, no tenías necesidad de venir, nosotros estábamos transmitiendo un en vivo, pues es cosa que a vos no te importa, y tampoco a vos te importa, eso que graben con el que ensé a mí, que, 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 que pedo mi puta, yo tengo mi trabajo aparte, vos tenés tu trabajo aparte, ¿a qué chingado veniste a chingar aquí? no es que no me, no peleo a chingar, no, por eso la gente dice la cate y chingar, que no sé qué, y que la cate y chingar aquí, porque sabes que andas diciendo vos, bueno, entonces, ¿por qué dices, te pelean chingar, si yo hasta aquí estaba, aquí estaba, aparte de que yo no hubiera venido a la transmisión, para que te esté alegando, pero aquí estaba yo, ahí están los patrojos de testigos, y uno estaba calmado, y uno estaba limpiando todo el sitio, cuando veniste vos, yo no sé, que aquí no se va a limpiar nada, yo no sé, como te dije, nosotros venimos aquí solo a, a escuchar y a que aclaren sus diferencias, o no sé qué, porque vení para allá, yo no sé qué vino aquí, ¿a qué veniste? a reclamar qué, a hacer qué, a ver 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 qué, eso delito, que según ellos, a ver qué, a ver qué, Aunque tenes cuatro ya con esto, cuatro, cuatro denuncias, cuatro denuncias, o sea, que ya estás, más adelante que afuera, más allá que para acá, o sea, ahí sabe el coche, como se suATORO va, el problema terminó allá, nosotros comenzamos igualmente, a hacer una transmisión, y ya te vení se desparcaba, aquí sí ya no sé exactamente qué pasó, yo solo digo testigo de lo que pasó allá y de lo que después pasó aquí nada más, que es una pila rota, que estuvimos allá afuera, después se fue a caer por allá con la moto nada más, yo creo que está grabado, si no estoy mal, está grabado, y ya, nada más, de ahí para allá, eso fue de que le tiró una patada de lo que dijo, de que se iba a agarrar con aquello, de que traía armas, no me consta porque no vi nada, de eso, o sea, eso simplemente, es la versión que están dando, entonces está ahí para allá, como te digo, conches, en este caso, pues, ya es otra situación diferente, no, entonces ya, claro, tomamos personal o algo así, entonces, este, no sé, sinceramente no sé, yo como lo aclaré, lo dije, no es de que yo esté protegiendo a madre, porque si te das cuenta, yo no puedo hacer nada, simplemente que está grabando el video, porque aquí me dijo, vamos a ver, no aclararé esto, quiero aclarar, quiero aclarar, que pasó con el calle, que se puso una denuncia, supuestamente no se acuerda mucho, entonces, yo le dije que no te acuerdas de lo que está, entonces, que dé la versión, que dé la versión N, porque la versión N, por ahí está grabado, ahí está, da la versión ahorita que está sano, todo está grabado, este, todo está grabado, ya pues, de lo único que no está grabado, es como te digo, es de allá donde estaba, no estaba haciendo, no, donde estaba haciendo tu, tu pistola, eso es lo único que no está grabado, de ahí para allá, donde él dijo que tuvo sexo con un perro, eso está feo, tenía la cara en frente, ya, y también cuando le tiró la patada, había dos teléfonos grabando, este, estaba el cuate grabando ahí, y Francino, la patada es a la cámara, o es a la Francino, creo, creo, bueno, no sé, yo creo que era la cámara, y el cuate, por qué esto, entró hasta el cuate, porque estaba grabando, porque yo estaba grabando, yo le estaba diciendo que no me grabaran, y no hacían caso, o sea que estaba grabando así como ahorita, eh, no sé como ahorita, tengo cinco cámaras, no sé, yo no sé, yo como les dije, yo iba a venir solamente de ahí, para esos problemas, de que no resuelven o no resuelven, va, ahí, les voy a pasar mi número de cuenta, va, wey, coche, entonces, pues no se puede arreglar nada, wey, y si la Francino, pues ya lo hizo, pues, ya es lo que esperaba, entonces hubieras pensado todo lo que hablaste, la verdad, la verdad, te voy a decir una cosa, Francino, y yo, pues, yo no me acuerdo casi nada de lo que pasó, y uno, pues, a veces, uno burlo, pues, dice cosas que no tienen que decir, y otro día, a veces, se arrepiente, pero, como ya ha pasado, y ya está, entonces, el otro día veniste, entonces, por qué no me dijiste, Katy, mira, o te pusiste frente de mí, porque yo no te volteé a ver, mira, pues, ese día vine, porque, de verdad, yo quería platicar con vos, pero vos no me dijiste la palabra, o sea que regresó el otro día, sí, pero, ¿sabe qué vino? ah, lo de Chom con la pila, no vino directamente a hablar con uno, bien, iba a platicar con vos ahí, pero te dije, Katy, pero igual yo no se la iba a recibir, me dijo, me dijo Chom, va, mira, pues, como ya no, bueno, de todos modos, y yo, pues, me fui, va, vine yo otro día, pero, como, la verdad, preguntarle, va, qué es lo que había dicho, qué es lo que había pasado, porque, la verdad, yo no me acordaba casi nada, yo no me acordaba de que, yo no había rompido mi pila, yo sí me acordaba bien, ajá, porque de ahí, de ahí para allá, fue donde empecé a tomar yo más, y empecé más que todo, pues, ni sé cómo llegué a la casa, y no, los otros nos llevamos, fue, nos levantaba, yo no me acuerdo, los fui a levantar, hasta tiraba con la moto encima, yo no, ni sé cómo, mi moto, nadie la toca, me dijo, que es mejor, yo no lo estaba, me puso mal de otra, es lo que había pasado, que nos quería filiar con ver, ya pasó, ya pasó, y ahorita, pues, lo que tienes, enfrentar las cosas que van a pasar, va, como yo he dicho, va, que, todo, no, yo no puedo remediar nada, ya todo el mundo, la Katy ya lo hizo, ya lo hizo, y, a esperar lo que ven, o sea, que no te puedes hacer disculpar, o algo así, o ahí nada más, no, ahí que quedé, y todo, no, este, si yo mucho te digo disculpa, y hoy, todo me rechazo, mi mala onda, jajaja, no, te rechazo, no, la verdad, aquí, aquí honestamente, yo todavía se lo dije a Katy, por favor, no me grabes, pero ella no dejaba de la barra, es que yo no recibo orte, y más que todo, pues, o sea, que ahí, Juan, le tiraste la patada, si, le tiraste la patada, en el estabilizador, y se grabó la patada, John, de dos ángulos, de la patada que venía enfrente, y cuando lo tiró así, grabando de allá para acá, se lo tiró así, o sea, se ve bien, eso está, está grabado, no es que, se confunda, aquí se puso seria la cosa, yo como vuelvo, repito, va, este, ah, solo nos dijo aquel que quería decir a, quería, ¿cómo se llama? aclarar las cosas con la Katy, pero, ya mirá, la cosa está seria, o sea, donde estaban desnunciando varias mujeres, ya, ¿quién sería la siguiente? y vos, porque dicen que vas a mi casera, jajajaja, lo que me dijo la madrina de él, yo que usted ni asunto le hubiera puesto, que no sé qué, y que no sé qué, ay, mira, le dije yo, si tanto lo protege, pues quédeselo, le dije, pero yo no me voy a quedar así, porque la madrina, o sea, que la madrina así lo defiende, sí, o sea, que sí, te defienden, yo me alejo, porque si no quiere decir que yo lo estoy defendiendo, a él, vamos, a acá, no, pero, pero ya, si serán sinceros, soy mala que defiende, a Marvin, incluso hicieron videos así, ya publicando ahí, pucs, agarrándolo en contra mía, y no en contra más, para la madre, dándote la nuca a vos, sí, mojón, sí, no, yo no sé, yo no quedé, yo con Marvin, no quedé en nada, ni estamos felices, ni estamos enojados, podemos entender, sino que normal, pues ya está, yo le compré la pila, yo le dije, va, para que no tenga pretexto, de volver a decir, es que, está bien, te voy a comprar la pila, ya está, ahí quedó, le entregué la pila, toqué, aquí quedamos, y ya está, aquí murió el, el asunto de nosotros, va, porque igual, tampoco dijo, que yo vine, y cogí con una cocha, o algo así, va, ya me viera, empieza la mala, empieza así, de cierta, cierta, me va a malear, ¿me entiendes? a mí me va a malear, ya, ya la agarraría más en serio, yo prácticamente, como la, pero solo fue una pelea, nada más, y ahí quedó, y quedó, ya está, pila comprada, problema residual, ya está, entonces, ahí sí que yo, no puedo meter las manos, dijo, ya no es, ya no es, solo asunto mío, ya se entre la francilli, y, con Tricati, y, 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 o sea, que está así tranquilo, está más tranquilo, no, ahorita, ahorita está tranquilo, si así me hubiera dicho, porque yo pensé, que estaba, a poco de lo que dije, yo, vamos ahí, de repente, se llama otra vez, problema, jajajaja, jajajaja, como desde, desde las nubes, nos hemos virado, ¿no? es cierto, ya ni comimos, ¿por qué? porque uno sabe, para ser testigos, del problema, que va a suceder, entonces, pero como viene, bueno, o sea, las cosas cambian, si te dan cuenta, Esta ni siquiera lo va a querer ver la gente, o sea, que la gente te quiere ver a vos destruido, hombre, y vos le das gusto, porque cada poco, mala onda, ¿verdad? Si, pues, ella no va a ver como diez vistas, va a rater los vivientes. No, 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 no. ¿Qué pasó a vos? Al que yo pasé a disculparte, venía. La disculpa se le iba a pedir ese día cuando no, no, más que todo, pues, ni me dijo la palabra ni me volvió a ver ni nada, me ignoró. No, pues ahí estamos. Más que todo, pues, como, más que todo, John tiene un poquitito de culpa. Un poquitito, ¿no? Un poquitito, no. Un poquitito, porque muchas veces, pues, hacíamos un video que vos andás con la Francine. No, no, y no. Y por eso a veces muchas personas, pues, decían que yo era algo en la Francine, que yo era algo en la Francine, y así vamos. Pues yo, pues, la verdad, pues, yo nunca jamás le molestaba a ella. Tan solo, yo la vez le dije yo a ella, este, vamos a la nueva, le dije yo, vamos a ir a hacer unas compras. Porque tenía necesidad que me llegara a traer unas cosas que iba a traer, ¿no? Ay, no. 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 Pero solo ahí nomás, de ahí para allá, ya no, nada que ver. Ahora bien, ustedes para todos respondan. Cuando hablaba conmigo, va que solo de sexo hablaba? Sí. Lo único. Siempre habla de sexo. Sí. No, sí. O sea, igual, cuando estaba yo también ahí, las dos. ¿Qué les decía? No, yo siempre soy bien, soy bien subado para hablar. No piensa las cosas antes de hablaros. Yo ya lo digo, por ejemplo, digo un montón de palabras así. Sí, yo pues, para mí pues es común. Yo no... Es normalito. Es que para vos es normal hablar de chichislicos. No, no. No, no. No, no. No, no. Si, muchachos, por ejemplo, uno pues dice un montón de cosas y a veces, ni uno ni siempre cuando uno dice las palabras. Va. No, pero si ya no sigue cierto, va porque uno delante de las mujeres pues tiene que tener un poquito de respeto, no hablar de chichislicos, va. Ajá. Sí, va vos. Si, va vos. Si, va vos. Si, va vos. Si, va vos. Esa vez, esa vez cuando le llamé a ella fue cuando le entregué la ayuda aquí, ve. Cuando mandaron una ayuda para ella fue cuando él me contestó. Me dijo ahí llego, ahí llego otro día como a las 8, creo que vení, que fue cuando te entregué la ayuda yo a ella. Esa es cuando me contestó tu madre. ¿Y lo grabaste? Ah, ¿le ayuda? Ajá. A ver, tenía que grabar. No, pero, pero, ¿cómo te dijera yo? O sea, vos le llamaste a la... A la Francine le llamé yo.